Música Vamos a orar para que el Señor nos revele a nuestro corazón a través de lo que es la alabanza, lo que es guerreando con alabanza o sea, ¿cuántos de ustedes saben que cuando está la alabanza y la adoración el enemigo huye? ¿Y quiénes no sabían esto? ¿Quiénes no sabían esto? Que cuando estaba la alabanza el enemigo, había alguno, hay algunos, ¿verdad? Cuando estamos aquí en la alabanza realmente estamos teniendo una guerra una guerra, ¿verdad? Cuando estamos glorificando a Dios, cuando le estamos reconociendo su grandeza su poder, su señoría, estamos teniendo una guerra espiritual y ahorita lo vamos a ver estamos teniendo una guerra y ¿cuántos de ustedes también cuando digo así, yo he pasado, ¿no? O sea, estamos guerreando y de repente empiezas a decir reprendo toda brujería y tú dices, pero Señor, es que te estoy adorando y estoy reprendiendo pues sí, porque tu espíritu, ¿verdad? Está, te está apercibiendo de que hay maldiciones que el enemigo quiere hacer cosas para interrumpir en ti ese momento de adoración porque así como la palabra nos gozamos y es personal, también la adoración y la alabanza es personal sí, les damos gracias a Dios por todos los que están en la alabanza que ministran que ministran que tocan un instrumento con unción que se prepararon que oraron que ayunaron algunos que estuvieron diciendo Señor que este cántico llegue al corazón de la gente para que te conozca pero aquí ya cuando estamos todos entrando en la adoración y en la alabanza todos estamos en una guerra ¿sí? así que dile a la persona que tienes a un lado cuando tú y yo adoramos estamos en una guerra contra el enemigo y vamos a orar Padre Celestial te damos gracias en esta noche por tu gran amor y te pedimos Espíritu Santo de Dios que nos reveles lo que es la adoración lo que es la alabanza que nos enseñes cómo podemos guerrear cuando te alabamos cuando te adoramos cómo lo podemos hacer y a veces nos lo han dicho y no lo queremos hacer también te queremos pedir perdón desde antes Señor antes de que escuchemos lo que dice tu palabra ayúdanos y gracias por la palabra del día de hoy en el nombre de Jesús Amén y bueno vamos a ver las alabanzas poderosas son un arma de guerra ¿qué son? un arma de guerra punto número uno un arma de guerra y vamos al Salmo 149 ya lo tienen 149 del 6 al 9 exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en su manos para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro para ejecutar en ellos el juicio decretado gloria será esto para todos sus santos aleluya dice exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos ¿cuál es la espada de dos filos? la palabra la palabra de Dios así que quiere decir que cuando tú y yo estamos cantando una alabanza tú tienes que darte cuenta que cuando están pasando la letra primero pasan la letra porque no nos la sabemos para que todos estemos unidos en un mismo sentir pero la otra tú tienes que saber en qué parte de la Biblia está lo que está aquí escrito ¿verdad? porque están glorificando al Padre porque están glorificando a Jesús porque están glorificando al precioso Espíritu Santo de Dios en qué parte de la Biblia está esta adoración o esta alabanza eso es bien importante porque no es la alabanza no es como en el mundo ¿verdad? que pones las canciones de Paquita la del barrio y te deprimen y no y maldicen al hombre cuando el hombre es la cabeza del hogar tiene autoridad y muchos están ya llorando fumando tomando ya casi casi quitándose la vida ¿no? y muchos creyéndoselos y otras canciones que yo ya no sé la verdad yo ya no sé ni qué artistas hay ni qué porque ya no tengo tiempo para escuchar pero tampoco eso no quiere decir que no escuchemos música o sea podemos escuchar música pero música que nos edifique música que hable bien que tenga virtud que encuentres algo bonito en tu corazón por ejemplo un esposo a su esposa a un novio a la novia que le lleve serenata y con unas canciones de amor bonitas que a todo dar ¿no? ¿cómo nos sentimos mujeres? felices ¿no? entonces pero o sea es diferente pero imagínate canciones que que luego pasan con cada antes todavía en mi tiempo hace en los noventas andaban buscando subliminalmente en las canciones lo que había ¿verdad? había detrás de cuando se escuchaban al revés algunas canciones y se estaban adorando al diablo pero ahora ya no pasa eso ahora ya es directo ¿no? ahora ya es directo ahora ya las canciones son directas donde maldicen a Dios donde maldicen a los padres donde quieren hacer lo que quieren hacer ¿sí o no? si ustedes me preguntan de una canción no, ahorita no la sé pero de repente en el camión o en cualquier lugar así que vas pasando y escuchaste una canción que dices ¿qué están oyendo? ¿no? me espanto la otra vez iba saliendo vivimos en una privada porque ahí nos dio mi papá este terreno y hasta el fondo está la casa de ustedes y cuando íbamos saliendo yo iba con Keren y cuando mi hermano le puso todo volumen estaban diciendo una de groserías yo dije ¿y ahora qué le pasó a mi hermano? y ahí voy a tocarle y la gente pasaba por la calle y aún diciendo ¿qué está oyendo este joven? y fui y le toqué y me dice no, no, no dices que yo le puse en el YouTube y como estaba lavando los trastes no me dio tiempo de apagarle pero o sea no fue su intención esa pero se estaba escuchando y la gente decía pues ¿qué le pasa? entonces no confundamos la música del mundo con la alabanza de Dios ¿está bien? por eso es que dice que lo exaltemos con nuestras gargantas y con espada de dos filos ¿dónde? en la mano esa es la espada de dos filos y luego segunda de Corintios 10 3 6 10 del 3 al 6 dice pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo el pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta cuando nuestra obediencia sea ¿qué? perfecta cuando obedecemos la palabra de Dios tú y yo tenemos autoridad ¿sobre quién? sobre el enemigo tenemos que tener ¿qué? obediencia a la palabra de Dios porque pues yo puedo ser bien desobediente y bien rebelde y aquí puedo Señor te alabo te adoro eres lo mejor y me postro y lloro pero si mi vida está dando otro testimonio olvídate ¿sabes qué? el enemigo nada más se va a estar riendo de ti porque no tenemos autoridad ¿sí? la autoridad también nos la da el Señor cuando tú vienes y te postras delante de Él pero con sinceridad en tu corazón cuando tú dices ay Señor otra vez la volví a regar otra vez yo no lo quería hacer pero me duele en mi corazón haberlo hecho y otra vez viene el Señor y nos perdona y nos sana pero Él se da cuenta que en nuestro corazón hay un arrepentimiento ¿sí? que estamos siendo sinceros y que seguimos adelante pero si dices no, no, no más el domingo y sí me gusta estar en la alabanza hay unos que les encanta estar en la alabanza pero su testimonio fuera es otro entonces dices ¿en dónde está lo de la guerra espiritual? ¿qué voy a hacer cuando el enemigo quiera tocar mi vida? ¿con qué autoridad? ¿no? recordemos cuando en el Antiguo Testamento a Saúl dice que ¿qué? que lo atormentaba un espíritu y ese Saúl se volvió mal lo quería matar ¿a quién? a David lo quería matar entonces lo atormentaba y David llegaba con su arpa y le tocaba ¿verdad? alabanzas a Dios todos los salmos me imagino que ahí ¿no? estaba tocando y dice que ese espíritu ¿qué? huía ese espíritu ¿qué? huía y cuando ese espíritu huía era porque David tenía toda la autoridad como hijo de Dios ¿verdad? de que esos demonios se fueran tú y yo tenemos autoridad cuando tú y yo le obedecemos a la palabra de Dios cuando obedecemos la palabra de Dios va a ser bien fácil obedecer si somos mujeres casadas va a ser fácil aunque nos cueste un poquitito de trabajo ¿verdad? sujetarnos al esposo el esposo aunque le cueste un poco tiene que ir cambiando para sujetarse ¿a quién? a Jesús Jesús es la cabeza de la iglesia y los hijos los solteros a los padres y eso es lo que hace la palabra de Dios ahora dice que nuestra lucha no es carnal sino espiritual cuando alguien te ofende es bien fácil ¿verdad? decirle pues tú lo eres primero o cómo te atreves a decirme o con trancasos ¿verdad? o con amenazas pero eso no es lo que quiere nuestro Dios dice que seamos llenos del fruto del Espíritu frutos del Espíritu Santo de Dios ¿si? que es benignidad fe bondad amor fe mansedumbre templanza de eso es lo que quiere el Señor que seamos llenos entonces cuando alguien nos ofende ya vamos a tener dominio propio cuando alguien nos insulta ya vamos a tener dominio propio cuando alguien nos odie ya vamos a saber amar y perdonar esa es lo que habla el Señor que nuestra lucha es no es contra carne y sangre como antes lo hacíamos sino que es ¿qué? espiritual y cuando tu enemigo te odia y tú lo amas y lo bendices y lo perdonas mira el diablo no tiene nada nada que decirte ¿no? como diciendo ¿qué le pasó? ¿no? ama a Dios con todo su corazón y ya lo insultaron y ya le dijeron y ya está perdonando y sigue su vida adelante eso es atacar al enemigo con la palabra de Dios la palabra de Dios en Mateo dice ama al que te odia bendice al que te maldice ora por el que te persigue ¿si o no? y nada más les estoy dando algunos pero hay más dice ya que ninguna palabra mal hablada salga de nuestra boca ¿no? antes estábamos acostumbrados a decir groserías a lo mejor no todos pero a lo mejor si la mayoría malas palabras mi papá y mi mamá nunca dijeron groserías bueno mi papá nunca dijo groserías mi mamá nada más tenía una y que no lo oyera mi papá ¿verdad? pero yo cuando me casé me enseñé a ser grosera y cuando vine a Cristo me tuve que pedir perdón de que ya no salieran esas palabras palabras corrompidas de mi boca y tenemos que también ya ser diferentes eso es lo que hace la alabanza queremos tener una alabanza poderosa donde los enfermos sean sanados donde vengan endemoniados y sean liberados donde vengan brujos y se conviertan al Señor pues hay que obedecer la palabra y cuando la palabra la obediencia con la adoración van a ser cosas maravillosas amén salmo 8 2 ese salmo está precioso salmo 8 2 dice de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza o sea la alabanza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo dice que de quien de la boca de los niños y de los que maman o sea son los bebés de inocencia que hay en cada niño ustedes se han oído a los bebés a los niños cuando están alabando al Señor es algo maravilloso que así nos quiera el Señor la inocencia la santidad para buscar su presencia yo me gozo cuando veo aquí una niña chiquita que no necesita bueno a lo mejor la mamá no la puede traer a los ensayos de alabanza pero está ahí danzándole al Señor no le da vergüenza no le da pena ahí está están llorando yo he visto hasta que se están postrados y digo y que pasa con nosotros que somos adultos te da pena o que o no lo sabes y es lo que vamos a aprender ahorita si nuestra alabanza es la habitación de Dios éxodo 15 del 1 al 3 entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente ha echado en el mar al caballo y al jinete Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación este es mi Dios le prepararé una habitación y lo alabaré Dios de mi Padre y lo enalteceré Jehová es varón de guerra Jehová es su nombre está dándole está dándole toda toda la gloria a Dios ¿por qué? porque los había sacado ¿de dónde? de Egipto los había sacado de la esclavitud y así nos sacó a nosotros Dios ¿no? de la esclavitud de la muerte para pasarnos a la vida y a la libertad entonces muchas cosas son con las de nosotros gracias Señor porque me sacaste me sacaste de la esclavitud estaba bien esclava al pecado ¿verdad? esclava a la droga al alcohol a la adulteria a la fornicación a la mentira al engaño no sé hay tantos pecados ¿no? y me sacaste Señor cuando nadie daba un quinto por nosotros ¿no? y cuando viene Señor y nos saca con su poder y hace que el enemigo huya ¿no? y cuando dicen ¿qué te pasó? yo pensé que ya te habías muerto así le han dicho a mi esposo algunas personas ¿no? yo pensé que te habías muerto ¿no? estoy bien vivito y sirviendo al Señor ¿verdad? entonces tenemos que reconocer o sea la alabanza también es reconocer lo que Dios ha hecho en nosotros a ver Dí tengo que reconocer en la adoración lo que Dios ha hecho en mí porque si yo no lo reconozco ¿yo cómo le voy a agradecer? entonces sí Señor si es cierto sacaste a este ¿a quién? a Moisés a Moisés lo utilizaste para sacar al pueblo de Israel gracias porque enviaste a tu hijo Jesús a sacarme de las tinieblas a la luz admirable gracias Señor porque me has hecho libre de toda atadura iba rumbo al infierno Señor directamente y mira moriste en la cruz por mí y no te importó cómo era entonces es también reconocer y le damos la gloria y la honra ahorita que cantaron la de viviré no sé cómo se llama esa alabanza y no moriré por el poder de tu nombre y hace tres años cuando el Señor me sanó de cáncer mi hijo Armando me la mandó me dijo mamá tienes que escuchar esta es alabanza o adoración alabanza me dice la tienes que escuchar dice porque esta gracias esta pastora de este también salió de un caso del cáncer y sabes que cuando yo le decía decía dice la alabanza viviré y no moriré por el poder de tu nombre cómo no lo vivo tan agradecida cuando a mí ya me habían desahuciado y cuando yo cantaba esta alabanza y le decía viviré y no moriré por el poder de tu nombre y sabes que cuando ustedes la cantan yo me sigo regocijando porque digo Señor tres años y sigo con vida y sigo alabándote y sigo creyendo en tu poder amén que recuerdas tú de donde te ha sacado el Señor que recuerdas tú de que palabra se hizo vida se hizo vida y la has vivido en tu corazón y le puedes alabar y glorificar a nuestro Dios o sea las alabanzas tiene que ser eso un encuentro la presencia del Señor estar en su habitación gozarnos eso es lo que hace la adoración y la alabanza y no crean que algunas personas dicen pues esta es la alabanza todavía puedo llegar 10 minutos más tarde verdad nada más voy a llegar a la predicación no todo va o sea desde la oración las que llegan temprano verdad la oración luego viene la alabanza y la adoración y luego viene la palabra y eso es una explosión porque eso no es un juego ni eso es un pasar un rato esto es vida y esto es poder en el nombre de Jesús ahora vamos a ver dice también Sion es el lugar de alabanza Salmo 110 1 2 Salmo 110 1 2 Jehová dijo a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder domina en medio de tus enemigos o sea Sion es el lugar de Dios la alabanza que cantamos ¿sí? y ahora vamos a ver las armas de la alabanza espiritual por ejemplo Salmo 47 1 ¿qué dice? pueblos todos batid las manos y hay gente que si no lo sabía bueno no lo sabía pero si ya lo sabía ¿cómo están? ¿sí o no? y el de la alabanza levanta aplaude gózate y ¿no? o sentados y ¿sabes qué? dice que ¿qué? aplaudamos estamos aplaudiendo al Señor batid las manos y bueno tenemos cuando estamos aplaudiendo el enemigo no puede aguantar ¿verdad? que le estamos dando la gloria a Dios él dice no pues aquí si sabe ¿no? me voy ¿qué hago aquí? gritar van a decir ay no quiero no me gusta una iglesia que sea gritona ¿verdad? ah pero ¿qué tal gritan cuando su equipo de fútbol ¿no? aquí pues la mayoría le van al Toluca por el pastor ¿no? pero bueno cada quien tiene su equipo ¿no? y cuando van a la bombonera o ganan en el box en un equipo no gritan saltan uy ¿no? y que que se oiga el grito bien fuerte y aquí en la casa del Señor hasta híjole no voy a molestar al que está a un lado de mí o que vaya a decir el que que grite ¿no? cuando el Señor le gusta ¿qué? gritemos y dice Salmo 47 vamos otra vez a Salmo 47 1 o también está su artista favorita y ahí están gritando ¿no? dice pueblos todos batid las manos aclamad a Dios con voz de júbilo ¿cómo? aclamad a Dios con voz de júbilo o sea con grito cuando estás tienes una buena noticia te dan una buena noticia brincas y gritas ¿no? entonces ¿por qué al Señor no le damos un grito de júbilo? ¿no? y dicen los de la alabanza que está dirigiendo la alabanza den un grito de júbilo pocos son los que lo hacen si no lo sabían ya lo pueden hacer con libertad ¿eh? con libertad dice que la palabra gritar es el lenguaje hebreo es la palabra rugua y su significado es partir o estropear los oídos con sonido sobre todo rompiendo Dios Dios se levanta con los gritos de su gente por medio de eso partiendo los oídos de las fuerzas demoniacas o sea no vas a quedar bien con el que tienes a un lado sino contra ¿qué? las fuerzas demoniacas y creando confusión en el campamento de los enemigos algunos ejemplos del principio espiritual son por ejemplo Salmo 47 5 subió Dios con júbilo Jehová con sonido de trompeta imagínense como subió el Señor y porque nosotros somos ¿qué? sus hijos sus hijas entonces también lo tenemos que hacer imagínense cuando el Señor le da la orden a Josué me parece que es Josué 6 cuando le manda a dar la vuelta a los muros de Jericó ¿y qué le dijo? que caminaran seis días una vez y de un orden los levitas los sacerdotes el pueblo ¿verdad? de un orden como tenían que dar esa vuelta a Jericó dice que estaba bien amurallada y entonces empiezan a dar la vuelta pero dice que el último el séptimo día van a dar siete vueltas y que van a ¿qué? a gritar van a tocar la trompeta van a gritar y en ese momento se cayó se cayó esa muralla esa fortaleza que tenía Jericó entonces cuando tú y yo gritamos es la fuerza demoníaca huye ¿amén? entonces ya no digan ay no ¿qué va a decir el de lado? ¿qué tal si le le hace mal a sus oídos? ¿no? pobrecito ¿no? le voy a doler la cabeza con mi grito ahorita ya lo sabemos tenemos que pegar gritos de júbilo y yo les pongo ese ejemplo porque afuera así lo hacemos ¿no? y aquí en la casa del señor ¿no? aquí muy modositos ¿no? pero ¿sabes qué? lo hacemos a veces por ignorancia o porque el enemigo nos tiene atados y tenemos que ser libres ¿cómo tenemos que ser? otro cantar hay unos que ni cantan ¿verdad? de repente se andan ya por otro lado andan por otro lado viendo como como estaba ayer el cuadro quien entró quien salió ¿sí o no? es la verdad no se concentran ¿sabes qué? el enemigo nos está robando en ese momento personalmente la adoración a Dios el que Dios pueda hacer algo grande en nuestras vidas en la iglesia muchas veces en los pensamientos por eso dice que nuestros pensamientos sean cautivos a la obediencia a Cristo Jesús ¿por qué? ¿por qué tienen que ser? porque ¿sabes qué? el diablo te dice no hombre ponte a platicar con el que está a un lado mira en mi teléfono que me acabo de comprar no hombre aquí vine porque me trajeron a la fuerza pero no porque tengo ganas los hijos a los padres ¿no? y o empiezan a decir no pues la mamá y en el pensamiento no creo que dejé la estufa prendida ¿no? creo no sé si se quedó la llave abierta y sabes que esos momentos son de una adoración de un respeto a Dios de sentir su presencia de estar en su presencia de amar su presencia de honrar su presencia esos momentos son así al cantar y yo no sé cuando tú en las noches tienes opresión y quieres y cuando dices híjoles con esta alabanza se fue el enemigo ya estás ¿verdad? por eso si tú escuchas alabanzas en tu casa porque lo que cansemos aquí es el resultado de lunes martes miércoles que hicimos en casa tuvimos tiempo de adorar al Señor tuvimos tiempo de deleitarnos en la palabra a mí me gusta mucho la adoración y la alabanza en serio me gusta y me gusta todo volumen claro cuando llega a mi esposo le bajo un poquito porque tenemos que platicar ¿verdad? pero a mí me gusta me gusta y ¿sabes qué? también la alabanza en esos tiempos cuando estás triste cuando recibiste una mala noticia cuando crees que todo está negro cuando hay opresión como diciendo hay gente que dice pues es que ya le pedí perdón al Señor por haberme metido en el ocultismo en el satanismo pero sigo sintiendo que alguien me ve ¿no? sombras o cosas así sabes que pones tu alabanza y empiezas a adorar al Señor pero con convicción en tu corazón de quien es Él y sabes que el enemigo huye y la tristeza se va ¿verdad José? la tristeza se va se va la tristeza en esos momentos y nos ha tocado estar alzando las manos se alzan las manos y se alzan manos santas sin ir y sin contienda a mí me ha tocado también cuando cuando murió mi papá en que tú vienes a alabar al Señor y que tienes que gozarte en la presencia del Señor tienes que levantar manos con un dolor en tu corazón porque hay dolor hay luto pero sabes que se va se va el luto en el nombre de Jesús cuando te dieron una mala noticia cuando un hijo anda mal cuando y el enemigo te quiere sentir deprimida triste a mí me gusta poner alabanzas para danzar y estoy danzando en mi casa ¿no? ¿por qué? porque eso me da fuerza eso me da fe sabiendo que tengo un Dios todopoderoso que va a contestar peticiones y anhelos que yo sé que le tengo que le estoy pidiendo en mi corazón ¿verdad? que estamos orando por ustedes algunos que sabemos que están enfermos que estamos orando por ustedes que algunos que sabemos que su situación económica no está bien que algunos ya se quedaron sin trabajo orar orar para que pero alabando y adorando al Señor ¿amén? déjenme ver el tiempo ¿si puedo terminar con segunda de crónicas 20? ok voy a terminar como a las 12 porque vamos a terminar alabando segunda de crónicas 20 con esta vamos a terminar dice bueno aquí Dios es Dios la victoria sobre Moab y Amón la vamos a leer desde el 3 dice entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo y dijo Jehová Dios de nuestro Padre no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones no está tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista Dios nuestro no rechazaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre diciendo si mal vinieres sobre nosotros espada o castigo pestilencia o hambre nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti porque tu nombre está en esta casa y a causa de nuestras tribulaciones clamamos a ti y tú nos oirás y salvarás ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto sino que se apartase de ellos y no los destruyese y aquí ellos nos dan el pago viniendo arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión oh Dios nuestro no los juzgarás tú porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros no sabemos que hacer y a ti volvemos nuestros ojos o sea había un miedo porque había un ejército grande que quería pelear contra el pueblo de Israel y tenían miedo pero sabes que ellos tienen al Dios todopoderoso igual que tú y yo tenemos al Dios todopoderoso amén dice y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos y estaba allí Jaasiel hijo de Zacarías hijo de Benahías hijo del Jeiel hijo de Matanías Levita de los hijos de Asab sobre el cual vino el espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo oíd Judá todo y todo y vosotros moradores de Jerusalén y tu rey Josafat Jehová os dice así no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra sino de Dios wow y cuántas veces tú y estamos y voy a hacer esto y voy a decir esto y queremos luchar en nuestras fuerzas pero cuando oímos la palabra del Señor siempre nos va a dar sabiduría y nos va a decir que debemos de hacer y cuando te dice estad quieto porque no es tuya la guerra sino es mía wow es cuando el Señor ya nos está dando la victoria amén y a veces hay veces que nosotros somos bien inquietos por no doblar rodilla por no alabar por no adorar y queremos hacer las cosas a nuestra manera y luego que andamos diciendo no pues Dios no me escucha no pues todo me sigue saliendo mal pues sí porque estamos en nuestras fuerzas pero cuando ellos que le dijeron al Señor que tenían miedo le dijeron al Señor que venía un pueblo grande contra ellos el Señor le dijo porque es mía la guerra estad quietos porque no es suya la guerra sino que el Señor y luego dice mañana ya le dice al Señor lo que tienen que hacer mañana descenderéis contra ellos aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo ante el desierto de Jeruel no habrá para que peleéis vosotros en este caso paraos estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros oh Judá y Jerusalén no temáis ni desmayéis yo no sé aquí en el Señor de ustedes alguien de ustedes tiene miedo por algo o yo verdad y así nos está diciendo el Señor no temáis ni desmayéis salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros entonces Josafat se inclinó rostro a tierra se inclinó que rostro a tierra cuando nada más a veces decimos Señor pues tú ya sabes lo que necesitas y nos vemos Señor y siempre corriendo y siempre verdad como estemos sentados acostados pero honestamente cuando nos arrodillamos y ponemos el rostro a tierra también tener a veces reconocer del Señor su grandeza y decirle sabes que Señor yo no puedo hacer nada me rindo a ti porque tú eres todopoderoso tú eres grande y temible dice y así mismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová y se levantaron los levitas de los hijos de Coad y los hijos de Coré para alabar a Jehová el Dios de Israel con fuerte y alta voz ¿cómo? así debemos de cantar con fuerte y alta voz sabes que que se estremezca que los vecinos digan que está sucediendo ahí y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa y mientras ellos salían Josafat estando en pie dijo oídme Judá y moradores de Jerusalén creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros creed a sus profetas y seréis prosperados y había consejo en el pueblo puso algunos que cantasen alabanzas a Jehová vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada y que dijesen glorificada Jehová porque su misericordia es para siempre y muchos dicen la alabanza para que sabes que la alabanza va al frente en una guerra cuando estamos aquí ante la presencia del Señor también venimos tenemos que venir lo mejor verdad con una vestimenta decorosa como decorosa porque somos levitas porque somos hijos de Dios porque estamos enfrente enfrente en la batalla en la guerra y tenemos que que estar así como dignos verdad hijos de Dios y que entonces que estaban siendo glorificadas Jehová porque su misericordia es para siempre y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza que empezaron a entonar Jehová puso contra los hijos de Amón de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros wow así es Hilda es para ti esta palabra el Señor los confunde y entre ellos mismos se desbarata todo todo lo que han levantado en contra de ti en el nombre de Jesús pero tú te tienes que levantar para ser una adoradora y es para todos ahorita por lo que vemos está adorando por Hilda pero que es tu problema cual es tu problema hoy adora al Señor y sabes que va a ser el Señor cuando tú le adoras con todo tu corazón va a ser que huyan los enemigos y va a ser que hay dos citas que a mi me gustan no las anote ahorita dice que a tu enemigo lo hace estar en paz contigo esa es una que a todos nos gusta verdad si Señor que mi enemigo esté en paz conmigo yo para que quiero enemigos pero también hay enemigos que no quieren la paz contigo aunque tú pidas perdón aunque tú quieras no la quieren dice pero por dice por un camino viene el enemigo contra ti pero por siete sale que huyendo entonces Señor yo te creo cuando yo te alabo cuando yo te adoro esos enemigos huyen y tú nos das la victoria cuál es la situación que estás viviendo hoy si estás contento alaba si estás triste alaba si se fue un ser amado de tu familia alaba porque en todo tiempo tenemos que alabar al Señor y hay otro caso cuando Silas y Pablo estaban en la cárcel Hechos 16 iban a la oración ¿a dónde iban? a la oración cuando se le apareció una mujer con un espíritu de adivinación y bueno nos metieron a la cárcel por haberla liberado pero ¿qué crees? que en la cárcel estaban todos maltratados los golpearon estaban como los peores delincuentes pero ellos en su corazón ya era un corazón ¿qué? adorador empezaron a cantar himnos y alabar a Dios ahí en la cárcel y dice que hubo un ¿qué? terremoto y que las cadenas de todos los presos se rompieron se abrieron las celdas y el carcelero estaba a punto de matarse porque no es como ahora ¿verdad? que se escapan y no hacen nada pero antes los mataban a los carceleros que se les escapaba alguien los mataban y por eso el que dice que ya estaba con su espada para matarse y que le dijo Pablo no te mates porque aquí estamos todos ninguno se ha ido entonces él era asombrado por todo lo que pasó le dice ¿qué debo de hacer para ser salvo? creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa y dice que se bautizaron entonces tu familia no cree en Cristo alaba al Señor ora por ella clama por ella pero viene con el testimonio también entonces vamos a terminar alabando ponte de pie y cuál es la petición que tienes hoy para con el Señor Padre gracias gracias porque también tú dices en Juan 4 le dijiste a la samaritana que tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad que tales adoradores son los que te gustan Señor y a lo mejor nosotros hemos sido adoradores nada más en tiempos Señor a lo mejor el lunes te adoramos y llegamos hasta el día domingo a la congregación es cuando otra vez queremos adorarte cuando esto es diario cuando esto es una convicción en nuestro corazón de saber quién eres tú el propósito que tienes en nuestra vida y reconocer tu grandeza tu señorío glorificarte alabar tu nombre exaltar tu nombre gritar con gritos de júbilo cantar fuerte las alabanzas adorarte en espíritu y en verdad ven espíritu santo con tu poder revelate a nuestras vidas revelate a los jóvenes que están de brigada Señor jóvenes que están inquietos Señor porque no saben esto muéstrate revelate a ellos espíritu santo de Dios revelate revelate a veces la juventud Señor está queriendo a veces más las cosas del mundo que el buscar tu presencia es buscar la alabanza el buscar la adoración quiere estar con un pie en el mundo y con un pie en tu casa pero Señor revelate esta noche a todos a todos revelate Señor para que te adoremos te busquemos te glorifiquemos pero que también nuestra vida Señor nuestra vida reconozca siempre siempre lo mucho que nos amas pero también Señor cuando andamos mal que tú enderezas nuestro caminar cuando el enemigo quiera Señor oprimirnos con la adoración y la alabanza huye el enemigo gracias Espíritu Santo por tu obra que estás haciendo aquí en la iglesia bendice a cada levita bendice a cada levita Señor que vienen Señor a adorarte y llevar al pueblo llénalos de tu presencia precioso Espíritu Santo de Dios llénalos Señor buscando la santidad buscando vivir mejor llevando Señor a tu pueblo a esa guerra porque esa guerra va a estar siempre hasta el día que estemos delante de tu presencia mi Dios pero una cosa si es segura que cuando cuando guerreamos tú ya nos has dado la victoria te alabamos Señor y te damos gracia la victoria sobre la enfermedad la victoria sobre la rebeldía cuando hay hijos rebeldes la victoria sobre las finanzas cuando Señor no hemos sido buenos administradores o cuando se perdió el trabajo o cuando Señor no tenemos para comer Señor aquí estamos Señor como tus hijos sabiendo que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros pero que nuestro corazón siempre 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 es esa convicción de reconocer tu grandeza y tu poder y sobre todo tu amor y ayúdanos transformanos cámbianos libéranos Señor para que vivamos realmente lo que dice tu palabra en el nombre de Jesús amén no 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 Gracias por ver el video.